Vamos allá, a ver si Instagram está por la labor ahora. Vamos a hacerlo al revés. En vez de invitar a Elena Galvez, que es la gerente y embrióloga senior de Donna & Infertility, vamos a invitar a Donna & Infertility, al perfil de Donna & Infertility, para hablar con Elena, que nos explique todas estas cosas. Vamos a ver si así funcionan. Así que, vamos a ver, vamos allá. Y si aún así Elena me pide entrar, yo le voy a dar a confirmar, a ver si así puede entrar. No sé. Os decía, directazo, con Elena Galvez, que es gerente y embrióloga senior en Donna & Infertility, en Barcelona. Es una clínica que no es solo una clínica de reproducción asistida, es una clínica de medicina para la mujer, a cualquier edad, en cualquier momento de su vida. ¿Eso qué significa? Pues que puedes ir a hacerte una revisión ginecológica, puedes ir a hacerte, pues, que quieres quedarte embarazada en tu casa a ella que te hagan una revisión de cómo está todo, reproducción asistida, te llevan el embarazo, te llevan el parto, asesoramiento en lactancia, cualquier cosa, nutrición, cualquier cosa. Pero quiero que esto os lo explique Elena, ¿vale? Vamos a ver, yo voy a invitarla también a ella, a ver si... Un momento. ¿Uno de los dos perfiles puede entrar? Pues, oye, yo... Confirmo. Cualquiera de los dos perfiles. ¿Están invitados? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Menos mal! Ahora no te veo. ¿No me ves? No verás tú que no la voy a ver. No te veo. ¿No me ves? ¡Ah! No me lo creo. Es que es... Yo no sé qué pasa con Instagram, pero bueno, hace estas cosas maravillosas. A ver... Y ahora te voy a ir hablando conmigo misma, como si estuviera loca, oyendo una voz. ¿No me ves? ¿Aún no? No, 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 pero esto es algo de Instagram, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver ni con tu perfil ni con el mío. Vale. ¿Y no me ves tú o no me ve nadie? No. No. Los demás seguro que te ven. A ver si alguien contesta. A ver si nos confirman. A ver. Pero seguro. Si tú me ves a mí... Yo te veo. Ellos también te ven. Y tú me ves a mí y a ti, ¿no? Sí. Pues ya está. Seguro que te ven. Os vemos a las dos. Pues ya está. Si es que pasa siempre lo mismo. Uno de los dos... Alguna vez ha pasado que no me ha visto la persona a quien estoy entrevistando, digamos, pero la mayoría de las veces cuando pasa esto soy yo la que no veo a la otra persona. Así que nada. Bueno, no me ves, pero me escuchas. Exacto. Muy bien. Oye, Elena. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Noemi. Estoy encantada y muy feliz de estar hoy entre vosotras y poder, primero de todo, explicar quién soy yo, quién es el centro, quién es Donain & Fertility y poder resolver algunas dudas que tengan algunas o algunos de nuestros seguidores. Exacto, correcto. Yo te quería dar las gracias por varias cosas, no solo por el directo de hoy, que es necesario que sepan, que te conozcan a ti, que sepan qué es la clínica y todo, sino también por querer colaborar conmigo. Porque yo sé, bueno, pues que tenéis pacientes y tal, pero bueno, el hecho de querer colaborar implica pues esas ganas de querer dar a conocer también vuestra filosofía, ¿no? Como es la típica filosofía de clínica de reproducción asistida, que va mucho más allá. Sí. Y que yo comparto totalmente y que por eso pues me encantó la idea de colaborar con vosotros, ¿no? Bueno, primero te tengo que decir gracias a ti, es un honor, es un honor. No siempre encuentras a personas con las que tengas este feeling y yo lo tuve contigo desde el primer momento. Y yo creo que al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando trabajamos igual, cuando creemos en la misma filosofía, es lo que une, ¿no? O lo que nos ha unido. Así que estoy contenta porque al final nos unen cosas bonitas y el buen hacer y el buen trabajar. Totalmente. Totalmente. Oye, a ver, explícanos. Clínica integrativa. Total. Yo así he explicado un poquito en la introducción, pero cuéntanos tú. Explícanos. Clínica integrativa. Dona en Infertility nos diferenciamos por querer realizar un abordaje integral a la paciente. Es decir, no solo tenemos un equipo médico espectacular, sino que además trabajamos con colaboradores que hacen que podamos estudiar a la paciente, tener otros abordajes que en una consulta de ginecología no podemos abordar. Como por ejemplo, una nutricionista, una PNI, tenemos una acupuntora, una osteópata, tenemos también psicóloga siempre en el centro. Además de servicios de andrología e inmunología. O sea, para nosotros es importantísimo que una paciente antes de iniciar un tratamiento pase con cada una de nuestras especialistas y nuestros especialistas para que puedan estudiarse en profundidad, estudiarse lo máximo posible. Porque no me sirve de nada que una paciente realice un tratamiento si estamos a ciegas, si no podemos ver cosas que son muy importantes y que van a repercutir en la tasa de embarazo. Por lo tanto, como tenemos un equipo de colaboradores impresionante, brutal, o sea, son muy buenos especialistas, en las sesiones clínicas que hacemos semanalmente nos sentamos, comentamos cada una de las pacientes y es que es básico, es básico poder saber a cada paciente, poder sentarnos y decir, paciente tal, o sea, hablamos de cada una de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la sesión de nutrición? ¿Cómo ha ido la sesión de osteopatía? ¿Cómo ha ido? Es básico, es básico. Así es cuando nosotras podemos llegar a hacerlo mejor y a tener las mejores tasas de embarazo. Totalmente. Porque es que muchas veces nos centramos en una cosa, pero es que a lo mejor hay problemas que vienen derivados de otras situaciones que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es importante mirarnos de una forma integral, y ahí la palabra medicina integrativa, ¿no? En una clínica integrativa. Exacto. Y a lo mejor con una nutrición diferente o a nivel de una osteópata, pues también, ¿no? Esto se ha comprobado, pues que, y a nivel inmunológico también, ya ni te cuento, ¿no? O acupuntura, que también puede ayudar muchísimo. Todas estas cosas, pues también pueden favorecer, reducir... Totalmente. Estas cosas que a lo mejor nos están como molestando para quedarnos embarazadas. Exacto. O sea, te pongo un ejemplo. Una paciente que tenga una inflamación crónica, es una paciente que su cuerpo no va a estar para implantar. Va a estar para intentar desinflamarse. Por lo tanto, por eso digo, es tan básico, es tan básico que esa paciente se desinflame antes. Por lo tanto, todas pasan por una dieta antiinflamatoria. Para revisar también su caso en concreto, es muy importante, es muy importante. Una paciente, por ejemplo, que haya tenido una cesárea previa y tenemos que, ahora mismo tiene problemas de fertilidad, realizamos un tratamiento y tenemos que ver que no haya adherencias. Porque un útero con adherencias, pues no será un útero que implante de igual manera que uno que no los tiene. Y todo esto se puede tratar. Es decir, nosotros lo que queremos son proponer tratamientos a la paciente. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Igual que la acupuntura. Creemos muchísimo en la acupuntura. Hacemos, aparte de una acupuntura que la acupuntura pauta según cada paciente, hacemos un pre y post transferencia. Es que es importantísimo. O sea, sí, son tratamientos que funcionan muy bien, que nos aumentan mucho la tasa de embarazo y que estamos muy contentos y satisfechos de poder tener estos colaboradores en el centro, estos especialistas, que nos ayuden tanto porque al final es un trabajo de todos. Totalmente. Y además yo, por ejemplo, antes explicaba que a mí me contactó una seguidora, ¿no? Y dijo, no, y mí yo estoy buscando clínica en Barcelona y tal, porque vivo cerca, en Cataluña, pero no en Barcelona Ciudad, pero no quiero ir a Barcelona porque hay más clínicas. Dime a vos qué clínica y tal. Y yo le dije, bueno, pues hay todas estas clínicas. Es que hay muchas clínicas que están muy bien en Barcelona, ¿no? Me dijo, bueno, es que yo quiero una que, aparte de conseguir quedarme embarazada, porque tengo problemas en ese sentido, después ya me lleve en el embarazo y en el parto. Porque no quiero que después me lleve otra persona, ¿no? Me dices, bueno, en ese cojo, Donate and Fertility es lo que estás buscando, ¿no? Sí, es muy importante. O sea, nosotros, aparte de tener la clínica de fertilidad dentro del Hospital Universitario Sagrat Cor aquí en Barcelona, estamos en pleno champla y esto es muy bueno, la comunicación es muy buena. Aparte nos beneficiamos también de pertenecer a un grupo Quirón Salud, que esto es muy bueno. Tenemos auditorías internas, externas, que avalan la calidad de nuestros procesos. Aparte de esto, el paciente, las analíticas las puede realizar en el centro. La derivación a cualquier interconsulta, a cualquier especialista, lo derivamos desde aquí, en el mismo hospital. Y además, algo muy bueno para nuestras pacientes es que disponemos de servicio de obstetricia y ginecología. Por lo tanto, la paciente que se queda embarazada puede hacer un seguimiento en el mismo hospital. Además, nuestro equipo de gine y obstetricia también son maravillosos. O sea, realizan una medicina muy bonita, muy cercana. Y esto yo creo que es lo que nos diferencia del resto de centros. Así como también la paciente que ya ha terminado su proceso reproductivo y quiere seguir sus revisiones ginecológicas anuales con nosotros en el hospital. Pues esto es estupendo. Al final, tener tu equipo de confianza en el centro de Barcelona es estupendo. Es estupendo. Beneficia mucho a la paciente. Yo he visto algunos de los reels que habéis puesto y hay personal que me encanta. O sea, comunica muy bien. Y eso también es importante, ¿no? Saber que vas a ir a un sitio que te van a explicar las cosas de la manera que tú lo vas a entender. Porque hay cosas en las que nosotras, que somos las comunes mortales, las pacientes, ¿no? Pues nos perdemos, ¿no? Entonces yo cuando he visto algunos de los reels que habéis compartido, pienso, ostras, es que cuando una paciente vaya a dormir en infertility, es que va a entender lo que le van a explicar. Porque es que es gente que sabe explicar, ¿no? Creo que intentamos y creo que lo conseguimos ser muy claros y muy didácticos. Porque al igual que yo cuando voy al dentista y no entiendo de muchas cosas, he buscado a profesionales que me expliquen bien lo que van a hacerme y de lo que me voy a tratar. Pues yo quiero lo mismo para mis pacientes y todo el equipo quiere lo mismo para nuestras pacientes. Entonces intentamos explicar muy bien todos los procedimientos y es por ello que cuando nosotros ofrecemos una primera visita a una paciente o en cualquier visita, o sea, cuando ya la paciente está en tratamiento, siempre pasan por una visita con las embriólogas. Somos un equipo de embriólogas, todas muy bien formadas y que además tenemos el mismo carácter, ¿no? Y las mismas ganas y yo creo que las pacientes lo agradecen enormemente, ¿no? A sentarse con nosotras sin prisas, ya sabemos, o sea, a quien consulta tampoco hay prisas, pero sabemos que hay una agenda médica que tenemos que seguir. Y aunque los doctores también son muy cercanos y muy empáticos, cuando terminan a la paciente le puede surgir dudas o a los pacientes les pueden surgir dudas. Entonces con nosotras el trato es aún más cercano, es aún, no sé, hay un ambiente muy distendido que podemos resolver dudas, además o a lo mejor tienen vergüenza preguntar algo al ginecólogo o a la ginecóloga y con nosotras pues estamos, ¿no? Es como un café entre amigas, sin olvidarnos de la profesionalidad del momento. Entonces podemos resolver muchísimas dudas, podemos explicar cosas que a lo mejor no sabían o que tenían confusión y entonces esto va muy bien. Además, algo que es muy importante y que siempre intentamos transmitir, aunque es complicado, ¿no? Cuando el paciente no nos conoce, es que somos un equipo que estamos siempre en contacto con la paciente y esto no es un contacto de siempre cuando la clínica está abierta, no. Estamos siempre. La embrióloga que ve al paciente, en este caso es su embrióloga de referencia, es con la que va a tener su contacto directo, o sea, va a tener su teléfono para que pueda contactar con ella cuando lo necesite. ¿Esto qué quiere decir? Que las dudas se pueden... Es un WhatsApp al final, entonces tú sales de la clínica, de repente te surge una duda, pues tú puedes mandar un audio a tu embrióloga, escucha, mira, es que me acaba de pasar por la cabeza esto. Y tu embrióloga te responderá al momento en que lo vea, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Las veces que me han preguntado a mí cosas de temas médicos, no sé, se me ha pasado la hora, no sé si me he pinchado bien. Esto, esto es lo que te iba a decir ahora. A mí no me preguntes, llamo al centro, ¿sabes? Claro, claro, pero mira, me viene muy bien que digas esto. ¿Qué pasa aquí? Normalmente, empezamos una estimulación ovárica y de repente la paciente, ¿cuándo te pinchas? Te pinchas normalmente entre las 8, las 9, de las 10 de la noche, cuando tú estás en casa tranquila. Y de repente tienes una duda que no puedes resolver si no es con tu equipo médico. Las clínicas están cerradas a esta hora. Entonces, ¿a quién llamas? Debe ser tan angustiante que esto no lo queremos para los pacientes. Por lo tanto, ya no es solo para resolver dudas que te surjan o lo que sea. Es porque en el momento más crítico del tratamiento, en el momento que tú te tienes que estar pinchando la medicación, tú vas a tener tu contacto que, aunque sea a las 10 de la noche, te va a responder al teléfono, ¿vale? Porque te conocerá por tu nombre. Porque no va a decir, hola, sí, dona Inen Fertility. No va a decir, hola, Paula, hola, Laura, hola, Ana, dime, ¿qué te pasa? Sé que si me llamas tienes algún problema. Entonces, esto para mí, la tranquilidad que te da a ti, vaya. Es muy importante. Y más cuando estás en un tratamiento porque estás como, yo digo, estás como, ¿sabes como cuando te pasa la corriente? Pues estás así, pasa algo y estás, a ver, ¿a qué hora era? ¿Qué es lo que me he tenido? Ah, no me han puesto. Claro. Y que los propios nervios a veces juegan malas pasadas. Las pacientes no son personal de enfermería ni personal sanitario normalmente. Por lo tanto, cuando se trata con agujas, jeringas y dosis, por mucho que lo explicamos muchísimo en la clínica, porque tienen una consulta, una visita para explicar medicación, la tranquilidad también de saber que tú ese día, si no sabes cómo hacerlo, alguien te va a ayudar. O sea, hemos llegado a hacer videollamadas a las 11 de la noche con pacientes de, así se hace, vamos. O sea, no pasa nada. Estamos aquí para esto. Totalmente. No, no, me parece genial. Me parece súper bien. Para mí esta parte de atención al paciente es una parte muy olvidada en muchas clínicas de reproducción asistida y creo que cuando alguien lo hace es que es de admirar y es de agradecer. O sea, es que es el tipo de clínica que a mí me gusta, que a mí me hubiera gustado tener cuando yo hacía los tratamientos. A nivel también de laboratorio, de aparatos técnicos, toda la identificación está muy bien. O sea, yo vi una aparatología que estaba súper bien. Sí, la verdad es que intentamos estar siempre a la última con toda la maquinaria de última generación que sale porque creemos que el laboratorio, obviamente equipo médico es muy importante, pero el laboratorio no es la cunita de estos embriones. Por lo tanto, tiene que estar todo mejor imposible. Por lo tanto, tenemos una equipación, tenemos embrioscope, trabajamos con timelapse, trabajamos también con incubadores. Además que hemos comprado no hace mucho unos ASTEC que son unos incubadores trigas, también que mantienen perfectamente las condiciones. Además, cada paciente tiene como su habitación, para que lo entendáis bien. O sea, tienen su espacio separado del resto. Cuando tú abres un paciente para transferir o para congelar, el resto de pacientes no se van a ver afectados. La verdad es que todo. O sea, el laboratorio es un laboratorio de última generación equipado con absolutamente todo. Y esto es lo que hace que tengamos las tasas que tenemos. La verdad es que estamos muy orgullosas porque si trabaja mucho, las embriólogas del equipo están todo el día mirando condiciones, analizando, y lo podemos tener así también, gracias al buen trabajo y el buen hacer de cada una de ellas. Eso es muy importante porque aparte de tener toda esta cosa técnica, toda esta parte técnica, pues la tenemos asegurada porque sabemos que tenemos un muy buen material. Tenemos toda esa parte de equipo médico, no solo especializado en reproducción asistida, como gilicólogos, toda esta parte, la parte de embriólogos y tal. También tenemos todo lo que envuelve al resto del cuerpo de la mujer, la psicología. ¿Con qué especialistas trabajáis, por ejemplo? Hay algunos que no están físicamente siempre en la clínica, pero tenéis vuestros especialistas de referencia con quienes colaboráis, ¿no? Exactamente. Ellos vienen cuando una paciente lo requiere. Nosotros lo que hacemos es convenir la hora con la paciente, que eso también está muy bien. O sea, no es que digamos el lunes por la mañana tengo acupuntura y tienes que venir a acupuntura solo el lunes por la mañana. No. Cuando la paciente va bien y a la especialista va bien, buscamos la fecha y hacemos la visita. Trabajamos actualmente con una nutricionista que es muy buena, Iris Cotoli, que estamos muy contentos y las pacientes encantadas. Es un amor y hace una dieta inflamatoria muy buena. Trabajamos con Margale Gorburu y a Navatori para acupuntura. También son especialistas de referencia en el sector. Trabajamos también con psicología, con Thais Ribó. Es un encanto. Entiende a las pacientes. Las pacientes están encantadas. Incluso cuando terminan tratamientos siguen terapia con ella. Esto es muy bonito, mucho. Y osteopatía con Marta Herrero. Marta Herrero también es una crack. Yo siempre le digo, lo que tú no sepas, no lo sabe nadie. O sea, muy bien. Y luego trabajamos también con Laya Sos en andrología y con Enrique Esteve de la parte de inmunología. También dos cracks. Es que no puedo decir más que esto de ellos, que es que son dos cracks. Y gracias a ellos, la verdad es que en muchos casos complicados se resuelven fácilmente. Esto es muy importante. Es súper, súper importante dar cada cosa al detalle. Porque además, yo es lo que digo, o sea, las pacientes que os llegan de mi parte difícilmente van a ser pacientes fáciles. Difícilmente. Pero es que hoy en día te diría que casi no hay paciente fácil. Bueno, puede haber alguien que tenga pues algún, yo que sé, pues adherencias, que los óvulos son de muy buena calidad, que tiene, ¿sabes? Obviamente, lo normal es que quien vaya a una clínica, en teoría, pues ya pase de una cierta edad y ahí es donde se empieza a complicar el tema, ¿no? Pero es que pueden surgir más cosas, ¿no? Es lo que comentábamos. Sí. Sí. Y es lo que pasa, que muchas veces, en mi perfil, pues hay gente que está empezando, que se está pensando, por ejemplo, la maternidad en solitario, pero también hay personas pues que llevan años intentándolo, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente, sí. Paciente fácil, la hay, o sea, te diría menos complicada, pero hoy en día, como estudiamos tanto, siempre salen cositas. Un momento, Elena, un segundo, un segundo. Un momento, un momento, disculpa, que estaba la perra, que estaba, tranquila, tranquila. No te preocupes, ya estoy aquí. Pues, al final siempre salen cositas, ¿no? Y cuando estudias a la paciente, es lo que te comentaba antes, ¿no? Si tú, la paciente se cree que tiene una alimentación súper saludable, y luego se visitan con Iris, y de repente Iris me dice, no, 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 es que estaba haciendo, ¿no? Tenía algún hábito que no era, no era correcto. Entonces, bueno, detectamos cositas realmente que siempre, que siempre van bien detectarlas para poner remedio. O sea, al final, nosotros ponemos los especialistas para que ellos detectan y poner remedio. Lo podemos pensar. Ay, por favor, no me lo puedo creer. Espérale. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Por favor, que directo más accidente. Podemos charlar que ya es mucho, que pensaba que no lo lograbamos. Madre mía, digo, pero en serio, madre mía. Bueno, ya está, se acabó. Entonces, lo que decíamos de los casos que son complicados, ¿no? Porque podemos estar pensando que estamos teniendo una buena alimentación y a lo mejor resulta que estamos ingiriendo algún tipo de alimento que nos provoca una inflamación, ¿no? Sí. Y la inflamación es mala para la implantación, para la fertilidad en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Y te digo, y te digo... Algo que pasa, ¿no? Algún especialista a mí me lo ha dicho, me ha dicho, es que venía una pareja para hacer tratamiento de fecundación in vitro y cambiando unos hábitos han conseguido embarazo natural. Y, pues, sí, bueno, ¿no? Es así. Es así. O sea, siempre nos pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien, si no, no lo haríamos, ¿no? Pero cuando hablas con un especialista y te indica esto, pues, que tu dieta a lo mejor, pues, podría optimizarse más o hacerla mejor. O incluso, por ejemplo, os pongo ejemplos también de osteopatía, que ha visto Marta algún día en consulta. Paciente que, pues, que tiene infecciones recurrentes de orina. Entonces, ella, esto puede tratarlo. Y tú lo que ves como normal, porque te ha pasado toda la vida, no es normal. Entonces, son aspectos que son importantes. Por eso es tan importante esa primera visita, que se están mucho rato con el equipo médico y mucho rato con embriología, porque nosotros estamos muy al tanto de todo. Entonces, cuando detectamos algo, ya directamente derivamos a la paciente. Yo creo que esto es muy, muy, muy importante. Estar atentas, porque la paciente, para ella, a lo mejor, algo es rutinario o algo es muy normal. Y para nosotros, se nos enciende una bombilla. Totalmente. Entonces, lo detectamos y ponemos remedio. Y a veces no es natural, otras veces sí, y otras veces necesitan tratamiento, pero lo logramos. Totalmente. Logramos el informe. Y vosotros hacéis todo tipo de tratamientos. Hacéis inclinación artificial, donación de esperma, donación de óvulos. Donación de embriones, método ropa, biopsias testiculares. Hacemos también PRP ovárico y PRP endometrial. Hacemos todos los tratamientos que hay dentro de la reproducción asistida. Y una cosa que me gustó mucho, que lo vi cuando vine a visitar la clínica para hacer el clip, que por cierto me gusta, a mí me encanta esa pared de rosas que tenéis. Entonces, lo vi y dije, por favor, qué cosa más mona. Es que no tiene pinta de, ¿sabes? Sí, sí. Súper bonito. Es muy bonito. Pues, pues, vine a hacer el reel de presentación de la clínica y me enseñasteis los presupuestos. Y me encantó que eran muy claros. Sí, sí. Esto es para mira básico. Esto para mí... Súper importante esto también. Sí, o sea, esto viene de la experiencia anterior. Yo lo que siempre he visto al final era, y es como se trabajaba siempre antes, no por nada, pero había un precio fijo del tratamiento en concreto y luego hay extras que el paciente o puede ir contratando o se van dando durante el tratamiento. Y a mí esto, como embrióloga en ese momento, que yo tenía que hablar con la paciente, me generaba siempre ansiedad porque la paciente en ese momento tan vulnerable en el que tú estás pasando por todo el proceso, te van llamando cada día y tienes una incertidumbre encima impresionante. Y que encima tú le tuvieras que decir, bueno, y vamos a congelar y estos son tanto de más. Bueno, y vamos a... Bueno, el semen no está muy bien, venga, podríamos hacer esta técnica en concreto. Pero esto es tanto de más. O sea, para mí era algo que no me gustara y no me hubiera gustado que yo como paciente me lo hubiera encontrado. Por lo tanto, aquí desde inicio diseñamos planes cerrados, totalmente cerrados. O sea, que el día que la paciente acude a la primera visita, ya sabe lo que va a pagar. Y no va a haber sorpresas. O sea, ella va a disfrutar y va a... Su tratamiento va a evolucionar sin hablar de tarifas, de precios y de pagos. Porque en ese momento no toca. Toca estar centrando. Cuando estás metida en esto, tú ves un precio y eso es lo que tienes en la cabeza. Si ya te empiezan a decir, tienes que sumarle esto, tienes que sumarle esto, tienes que sumarle esto. Al final ya no sabes por cuánto te va a salir y solo ves, solo sabes que no va a ser ese número, ¿no? Exactamente. Y dices, no sé si va a ser mucho más o un poco más y qué va a pasar a lo largo del camino. O sea, si firmo ahora, ¿qué va a pasar dentro de cuántos días cuando me dirán que ha pasado tal cosa? Entonces hay que sumarle otra cosa. Que crea desconfianza. Y en ese momento, durante el tratamiento, no tiene que existir este sentimiento. Tienen que haber muchos otros y dar lugar a otros. Pero no pensar, ay, ostras, es que si hago esto y me van a cobrar de más. Y si... No. Entonces cerramos precios, intentamos incluir todo lo máximo posible. Incluso lo que hacemos es poner las visitas de las especialistas dentro. O sea, para mí esto, como decía antes, es básico. Que la paciente se estudie en todos, en cada uno de los especialistas que tenemos. Por lo tanto, ya les incluimos las visitas. Para que no tengan que pensar, pues mira, pues voy un poquito más justa, pues voy a escoger solo con dos especialistas. Y si la que nos ha escogido es la que realmente te haría falta, la incluimos. O sea, nuestra tranquilidad es muy importante. Por lo tanto, lo incluimos. Incluimos también analíticas para que las pacientes o parejas que no tengan mutua, ya les queden cubiertas. Porque la seguridad social muchas veces tarda más o no les quieren incluir algunos parámetros y otros sí. Entonces incluimos también. Incluimos, o sea, tenemos tres planes de tratamientos. En unos incluimos transferencias ilimitadas. Incluimos también el DGP. Sí, sí, están muy, 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 muy bien, la verdad. Intentamos que sea un proceso lo menos traumático posible, ¿no? Y lo más fácil, es decir, hacemos tratamientos de fertilidad. O sea, tienen que ser tratamientos abiertos a todo el mundo. No se tiene que ser rico para poder tener un bebé. Por lo tanto, somos conscientes de ello y hacemos también un esfuerzo. Intentamos tener los mejores precios para las pacientes. O sea, es algo que tenemos muy claro. Hacemos medicina. O sea, algo que tenemos muy interiorizado es que somos sanitarios. Entonces, al ser sanitarios intentamos que todo el mundo pueda acceder a los tratamientos. Correcto. Hombre, sabemos que la reproducción asistida en una clínica privada no es barata. O sea, lo sabemos. Pero bueno, hay precios y precios, ¿no? Y hay maneras y maneras. Y hay cosas que se incluyen, cosas que no se incluyen. Entonces, yo siempre digo, con el tema de las clínicas y todo, digo, es importante darse una vuelta. O sea, darse una vuelta, mirar, comparar qué es lo que ofrece una, qué es lo que ofrece la otra, cómo te has sentido en una, cómo te has sentido la otra. O sea, para mí este de tener contacto directo con tu embrióloga, o sea, esto para mí es muy bueno. Muy bueno. Porque se te puede presentar cualquier tipo de duda, de problema, de... Lo que hemos dicho antes y en un momento muy crítico, y en un momento muy crítico, sí. Yo, con lo que acabas de decir, yo soy la que les digo a los pacientes en consulta, ¿eh? Habéis ido a varias clínicas, porque lo prefiero. O sea, prefiero... Me dijo una, me dijo, que vino, y me dijo, oye, he ido a Dona & N Fertility, y me han dicho que vaya a mirar más clínicas. Digo, bueno, eso fue una señal. Si me digan que están seguros de lo que tienen... Totalmente, totalmente. Totalmente. O sea, estamos muy seguros de que lo hacemos muy bien. Y siempre les digo, no te quedes con una clínica, es decir, obviamente si lo tienes clarísimo, estupendo. Pero quiero que veas otras clínicas, porque el feeling que tengamos, o sea, el feeling... Tienes que hacer el tratamiento donde tú tengas más feeling. Y si hemos tenido feeling y lo vas a tener... No solo el feeling, no solo el feeling, sino ver... Yo siempre digo, aparte de... Porque hay quien me dice, es que yo me siento muy a gusto con esta doctora, me siento muy a gusto con este doctor. Vale, perfecto. ¿Hay algún pero? Pero sí, bueno, no tienen a este especialista, no me miran tal cosa, no me miran tal otra. Y digo, bueno, pues entonces vete a tomar unas cañas con la doctora, pero vete a otra clínica. Exacto, no, yo me refiero, obviamente, o sea, si yo tuviera que buscar clínica, ¿no? Como hacen todas las pacientes hoy en día, buscan información. Entonces, si tú ya sabes que una clínica... Tú quieres que tenga laboratorio propio. Para mí es básico tener laboratorio propio. Entonces, pues ya sabes que estás yendo a una clínica que cumple los criterios, ¿no? Pero es básico. Si tiene todo lo que tú quieres que tenga, el feeling, el saber que tú estarás tratada de la mejor manera y que esos profesionales van a hacerlo todo por ti. Todo. O sea, a mí me encanta cuando las pacientes me dicen, Elena, lo que tú digas. Elena, lo que tú digas. Porque yo sé que lo que tú harías por mí es que lo harías por ti. O sea, lo que te harías por ti, perdón, lo harías por mí. Y digo, es que totalmente, totalmente. O sea, llegamos a un punto que es así, que se fían completamente. Y esto, pues es lo que quiero que vea la paciente, ¿no? Y que lo descubra para ella, por ella misma. Sí, sí, sí. No, y explicarle, ¿no? O sea, mira, te propongo tal cosa por este, por este, por este, por este motivo, ¿no? No tener 10 minutos y tengo que ir a por el siguiente paciente, ¿no? No, esto no, esto no, esto no, no lo quiero. Y es importante que te dediquen ese tiempo, esa atención y que te digan, oye, piénsatelo, ya te he explicado todo. Si tienes cualquier duda, aquí está mi teléfono, me preguntas, me llamas, vuelves otra vez. Y cuando quieras empezamos, ¿no? Por supuesto. Es que se trata de tener un objetivo común. Y lo que decías, que a mí me encanta, es esa reunión semanal de todos los especialistas hablando de todos los casos. Porque, a lo mejor, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que tú estás allí, que tienes y que estás gestionando y dices, oye, ¿te acuerdas de esa otra paciente que pasó tal cosa? Y si miramos esa otra, ¿sabes? O sea, es como un poco un brainstorming, ¿no? Que digo, de la misma, ¿no? Pero de casos, ¿no? De casos reales. Totalmente. Es lo que hacemos. Porque todos es el mismo, ¿no? Es conseguir bebé nacido sano. O sea... Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. O sea, al final, es el lema que tenemos todos. Y nos va muy bien esta reunión semanal por esto. Porque acabamos hablando de todas las pacientes que están en curso, pero también las pacientes, o sea, que aún están activas y que podemos, le damos una vuelta, mira, podríamos hacer esto. Nos va muy bien. Y las pacientes lo agradecen muchísimo, ¿eh? Porque además, los viernes, muchas veces, cuando terminamos estas reuniones, yo de repente llamo a las pacientes, mira, es que he comentado tu caso, hemos pensado esto, y la paciente siente una tranquilidad de saber que nosotros estamos pensando qué hacer por ella. Exacto. Sí, la verdad es que al final todo se resume en que cada día al irte a casa, ¿no? Cuando repases tu lista del día, piensas, pues qué feliz que soy y qué bien que hemos hecho las cosas, ¿no? Y aquí siempre me pasa esto y esto es muy bonito. Esto es que hacemos las cosas muy bien. Súper importante. Sí. Oye, Elena, ha sido un placer. Me encanta que los entiendas, salgáis del laboratorio y que estéis en contacto con nosotras. A nosotros también nos encanta. Es súper, súper útil. O sea, claro que el ginecólogo nos puede contar, nos puede explicar, pero también las embriólogas, los embriólogos, ¿no? O sea... Sí. Muy importante. Mucho lado. O sea, son dos milagres. Bueno, es conocimiento, ¿no? Pues directamente de la persona que está ahí observando tus embriones, ¿no? Porque al final el ginecólogo sabe lo que le decís vosotras, ¿no? Claro, le pasamos el report cada día. Sí, sí. Y nosotras cada día informamos durante todo el tratamiento, desde que iniciamos, poder llamar a los pacientes y al final darles no solo la parte más técnica, sino qué has notado tú, tus sensaciones del tratamiento. Y esto vale mucho, vale mucho porque ese contacto con el paciente lo agradecen muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Por supuesto. Sí, 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 sí. La tranquilidad que te da en un momento en que estás muy vulnerable y que tienes mil historias que te pasan, porque ya no te digo si tienes que ir a OVO y tal, que aquí ya entra el tema de duelo genético, por lo tanto el acompañamiento a nivel psicológico es importante. Sí, es importante. O esperar un tiempo y decir, oye, mira, espérate un momento porque tengo que reflexionarlo bien, ahora esto está pasando al paso número dos, tengo que pensármelo un poco, oye, pues piénsatelo, estamos aquí, o sea, súper bien. Básico. Muy importante. Así que estoy súper contenta de colaborar con vosotros. Muchas gracias, nosotros igual contigo. En la página web, yo ya sé que ya han llamado a algunas chicas y han dicho, pero si aún no he podido hacer ni el directo de presentación y ya se están pidiendo invita, digo, pero es que claro, cuando leen lo que hace, ¿no? La clínica, dices, medicina integrativa, se ocupan de todo, el descuento también a través de mío. Es importante que nos conozcan, yo siempre lo digo, cuanto más nos conozcan, más trabajo tendremos porque es lo que quiere la paciente, es lo que quiere. Sí, sí. Pues Elena, mil gracias. Gracias a ti, guapa, me ha encantado charlar contigo y solo deciros que a todas, que os esperamos aquí en la clínica, estaré encantada de recibiros a todas y espero que juntas lo logremos. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, espero que sí. Un besito muy fuerte a ti, a todo el equipo y a seguir trabajando. A seguir trabajando duro. Que vaya muy bien. Chao. Adiós, adiós, un beso. Adiós, adiós.